... Estimadas vecinos y vecinos. Hace ocho años recibí el mandato ciudadano de dirigir el municipio de Maipú y encabezar los procesos ciudadanos que soñaba y merecía nuestra comuna. Como una gran ciudad, era el lema que nos convocaba y un proceso que cuatro años más tarde, en 2008, recibió un respaldo aún mayor para completar un total de dos períodos como alcalde. Hace ocho años recibí el mandato ciudadano de construir, con participación ciudadana, con espacios abiertos, sin discriminación de ningún tipo, en ocuparnos del desarrollo de todos los barrios, de todos los maipusinos y maipusinas, de todas las áreas del quehacer municipal. Hace ocho años recibí el mandato de modernizar la gestión municipal en conjunto con concejales, directivos y funcionarios municipales. Hoy, a un día de entregar mi cargo, fecha que debí anticipar y así cumplir la ley para poder postular al Senado de la República y de ahí contribuir con leyes justas, quiero hacer un balance de la gestión de estos ocho años, los ocho años más gratificantes de mi vida. Hoy, a un día de entregar mi cargo, vengo también a despedirme como alcalde y agradecer por el apoyo en nuestro camino. Desde el 2004 a la fecha, el país ha tenido tres gobiernos distintos, tres presidentes de la República. El presidente Ricardo Lagos, la presidenta Michelle Bachelet y el presidente Sebastián Piñera. En estos ocho años, Chile es distinto y los cambios los han interpelado en cada una de las áreas, lideradas por dirigentes y corrientes de obriones ciudadanas, algunas veces de forma orgánica, otras veces de forma expresada, solo como sentir ciudadano y la pregunta entonces si hemos estado a la altura de nuestra historia como se ha escrito Maipú. Cuando Chile nacía y se luchaba por la independencia, fue Maipú donde se consolida esta independencia ese 5 de abril de 1818. Antes de Maipú, nos llamábamos patriotas, después de Maipú nos llamábamos chilenos. Cuando Chile se desarrollaba en torno a la agricultura, fue Maipú un gran granero de la región, lo que todavía lo explotan nuestros abuelos y se recogen símbolos como el nombre de la calle Pajaritos. Cuando Chile se desarrollaba en la industria, fue el cordón Maipú que lideró este proceso. Y hoy, cuando más del 85% de chilenas y chilenos viven en las ciudades, Maipú es de las comunas urbanas y por cierto, en total, más grandes del país. Pero no solo se trata de cantidad de habitantes para determinar si hemos estado a la altura de la historia de la comuna en los tiempos pretéritos. Antes de su fundación, abril de 1818, y de aquel más reciente, posterior a su fundación en 1891, de los tiempos de Infante, de Yona, de Pere Yona, de Ferraba, de Ortiz, de Germán Silva, hoy presente, que marcaron la vida de miles y el desarrollo y progreso de nuestro Maipú en distintas épocas. Se trata entonces de mirar el país y mirarnos como comuna. En estos ocho años, como nunca, se plantea en Chile la expresión de construir un país de iguales, sin discriminación y con participación ciudadana. La democracia tradicional, entendida como solo elegir autoridades en forma periódica, no es suficiente a la hora de expresar los anhelos y sueños de la población, más allá de los necesarios cambios al sistema de elección binominal por lo injusto de la representación. El país demanda nuevos sueños colectivos que movilicen el corazón y las mentes de chilenas y chilenos. El alma es Chile, como nos decía el Cardenal Citanríquez. Y así los desafíos vayan más allá que la sola administración del día a día. Chile demanda nuevas formas de participación ciudadana en todos los niveles y en forma consistente. ¿Y qué hemos hecho como comuna de Maipú? Instalamos el valor de la participación ciudadana desde el año 2005, la ejercimos y la institucionalizamos para que permanezca y se profundice en el tiempo. La participación entendía como construir juntos, como transferir poder a la ciudadanía en su toma de decisiones. En estos ocho años recogimos la experiencia de participación que existía, aprendimos de experiencias de otras ciudades, en Chile y en el extranjero, creamos nuestros propios instrumentos y desarrollos y nos consolidamos como una de las comunas con una red y práctica de participación ciudadana más relevante del país y pioneras en varias de ellas en todo el continente. Asimismo, procuré también en el plano interno fortalecer las direcciones y el trabajo colectivo para el trabajo en el municipio. Avanzamos desde el aprendizaje inicial hasta la conformación de una ordenanza de participación ciudadana vinculante. Instrumentos como las mesas barriales, la planificación con cartografía dan cuenta del poder y espacio presente de los barrios. Por otro lado, instancias como el Yo Participo para definir el presupuesto barrial o el Senado Joven como lugar presente de expresión y decisión de líderes juveniles nacieron en estos años para quedarse para siempre. Instancias como los Consejos de Educación y Salud van exactamente en la misma línea. Mención aparte que quiero hacer a las Cumples Ciudadanas del 2006 y del 2011 convocadas por el Comité Público-Privado. Ellas no solo fueron instancias de participación muy útiles para la planificación de la ciudad sino que tienen un significado especial también para Maipú y para Chile. El cómo soñamos y queremos que sea el Maipú del 2010 y del 2018 no fue un esfuerzo de un grupo de iluminados o solo del alcalde y concejales. En Maipú podemos decir con orgullo que el futuro lo construimos entre todos y lo soñamos entre todos. Así como para el 2010 el esfuerzo estaba en infraestructura y fue cumplido más de 40.000 vecinos nos empujan que el esfuerzo hacia el 2018 esté en el desarrollo de todos los barrios en el auge de Maipú. Se trata de construir sueños colectivos. Pasar de la sola contingencia o corto plazo a una visión de futuro y sueños colectivos en los que todos nos citamos parte. ellos movilizan dan sentido a la acción diaria y marcan un horizonte. En Maipú lo hemos hecho y se puede hacer también en Chile. Desde nuestra experiencia podemos convocar a un gran sueño colectivo de construir un país justo para todas y todos con derechos garantizados y oportunidades. en una segunda reflexión respecto a los cambios de nuestro país que duda cabe que otro de ellos en los últimos años está la demanda de igualdad y justicia social que se suman a las tareas de superar la pobreza. Los niveles de desigualdad en nuestra patria no son motivo de orgullo más bien son motivos de vergüenza. Nos encontramos entre los países más desiguales del planeta en todos los planos también el territorial. Hay comunas y barrios que lo tienen todo a muchas otras les falta mucho para tener condiciones mínimas de seguridad accesibilidad servicios áreas verdes salud y educación de calidad transporte a buen nivel entre otras muchas necesidades. Las áreas verdes por habitantes o el número de carabineros por habitantes se han transformado en emblemas de esta desigualdad en distintos momentos de este año para graficar las injusticias que hay entre un lado de la ciudad y otro lado de la ciudad. Los niveles de desigualdad en el territorio y en Chile son inaceptables. La indignación por los grados de desigualdad es también un movimiento con expresión en Europa y otros lugares en Latinoamérica. Y la pregunta es la misma. ¿Qué hemos hecho como comuna en Maipú? Comuna de Gran Ciudad fue la respuesta que el 2004 le dimos al anhelo de hacer de Maipú también una comuna de grandes realizaciones. Con los años y con el trabajo de los dirigentes y de los barrios acuñamos el concepto de Ciudad Justa para referirnos a un derecho de todos a vivir en una ciudad amigable con estándares definidos en las distintas áreas el auge de la ciudad el auge de Maipú. De Ciudad Justa se habla ahora en diversos lugares del país empezó Maipú. La forma de trabajo fue la política al abrazo que junto con marcar nuestra identidad de aquel abrazo de O'Higley y San Martín determinaba también que había que buscar socios estratégicos en la comunidad en los gobiernos en el sector privado en las iglesias en las universidades para desarrollar las ideas y proyectos y también para alcanzar el financiamiento de ellos. Los símbolos del desarrollo de estos años han sido sueños de muchos años el metro el hospital pronto a inaugurarse el parque Tres Ponientes pero los centros de salud pasando de 3 a 8 en estos años las nuevas multicanchas por barro de infraestructura deportiva los nuevos colegios y la plaza también dan cuenta del desarrollo en estos años el mirador del templo autivo y la mayor conectividad sumada a la sin duda aún no completa pero no por ello no podemos decir enorme esfuerzo de pavimentación de calles y pasajes que da cuenta de un esfuerzo de resultados para hacer de Maipú una comuna más justa pero no solo se trata de infraestructura para construir una ciudad justa los avances en seguridad ciudadana y mejora en seguridad vial el trabajo con microempresarios el aumento en casi un millón de metros cuadrados de áreas verdes la creciente inversión privada y la enorme y sostenida gestión social y comunitaria dan cuenta de un avance mayor al que incluso imaginábamos el 2004 ¿cuál es nuestra mejor obra? le preguntaba en reuniones a vecinos y funcionarios algunos señalaban metro, hospital, parques otros al centro la plaza o los consultorios o colegios algunos de las actividades culturales pero una madre orgullosa de su hija universitaria nos decía que lo mejor eran las becas municipales mientras un joven privilegiaba la feria de empleo porque pudo encontrar trabajo también hay quienes nos dijeron el mes del adulto mayor la verdad es que nuestra mejor obra es trabajar por la gente y el resultado de ello es que Maipú ha sido la comuna que más mejoró en calidad de vida en los últimos 10 años en la región metropolitana de acuerdo a los indicadores de la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica de la Cámara Chilena de la Cámara Chilena